En este vídeo te voy a enseñar a cómo tener merch gratis para tu club de esports o tu proyecto Va a ser un consejo que te va a servir mucho, que lo puedes empezar desde ya Que yo mismo apliqué en su día en mi equipo de esports y pude tener merch gratuito sin tener que pagar absolutamente nada, 0€ De hecho si estás empezando tu club de esports te recomiendo este vídeo de aquí porque es como crear un equipo de esports con 0€ Como yo lo hice, así que te lo recomiendo mucho Y dirás, vale, ¿cuál es la forma de conseguir merch gratuitamente? Vale, pues es muy sencillo, tienes que buscar marcas, proyectos que sean de merch personalizable Hay muchos proyectos del estilo, por ejemplo en mi caso fue con una marca llamada Custom Labs Este tipo de proyectos lo que hacen es que cogen un merch, ya puede ser una camiseta, puede ser una bolsa, una bandera, cualquier tipo de merch Incluso botellas, hay mucho para elegir y crean merch personalizado Muchas veces lo enfocan para simplemente gente que quiere personalizar sus cosas, si quiere personalizar una toalla, si quiere personalizar una bandera Pues lo puede hacer Pero muchos también tienen secciones para creadores y para clubes de esports Así que tienes que ir a por estos proyectos Dirás, ¿cómo consigo yo encontrar uno de estos proyectos? Es muy sencillo, lo buscas en Google, buscas merch personalizado o por Twitter mismo, buscas merch personalizado A ver si encuentras alguna marca Busca en equipos amateros y profesionales ¿Con quién están ellos? Porque muchos clubs están ya con este tipo de empresas, este tipo de proyectos Así que pues les puedes ir y vale, si ellos están colaborando con estos, vamos nosotros también a hacerlo Quiero recalcar que no hay absolutamente ninguna otra forma tan sencilla para conseguir merch gratuitamente Que no tengas que poner nada de tu presupuesto Hay que tener en cuenta que donde te dan mucho, también te quitan Por lo tanto, ¿cuál es lo malo de hacerlo de esta forma? Lo bueno que consigues no gastarte dinero y puedes tener merch Lo malo es que no vas a conseguir dinero de por sí Porque piensa que la forma en la que trabajan este tipo de proyectos, este tipo de empresas Es que tú tienes el merch, tú les pasas los diseños y tal Y ellos los venden sin problema, tú le dices a la gente Aquí podéis comprar nuestro merch La gente cuando lo compra, ese dinero no va directamente a ti Imagínate que una camiseta vale 30 euros Pues no te van a llegar 30 euros Dirás, ¿vale? ¿Cuánto me van a llegar? Vale, pues eso depende del proyecto Por ejemplo, en la mayoría de proyectos lo que suelen hacer es poner ciertas tarifas Por ejemplo, si de normal una bandera te cuesta 15 euros Si tú, tu merch, tú lo quieres vender a 17 euros Pues te llevarás 2 euros Que es lo que has aportado de que valga más ¿Qué pasa? Pues que cuanto más valga, contra más tú te lleves Pues menos ventas vas a tener porque es más caro Por lo tanto, también tienes que tener en cuenta que has de saber vender el producto Ellos no te van a vender el merch Ellos no van a decir, vale, está en mi tienda, compradmelo No, no, ellos simplemente son el hosting Son quienes te dan la oportunidad de tener merch Para que la gente te compre, tienes que tú saber vender bien Y por eso yo, personalmente, como yo lo hice Es que no vayas a por lo típico No vayas a por una camiseta Muchos clubes empiezan, dicen, vale, pues una camiseta Es lo que más clubes tienen Sí, pero, ¿cuánto cuesta realmente una camiseta? ¿Y cuánta gente está dispuesta a comprar una camiseta y que luego la use? Si te lo pones a pensar, es más fácil que, por ejemplo, te compren una botella ¿Por qué? Oye, pues, oye, es una botella de este club Me gusta el club, pero es que aparte esta botella La puedo llevar a donde sea La puedo tener durante años Y que, aunque el club esté o no La botella me va a ser útil ¿Una camiseta? No tanto Entonces, ten en cuenta eso Yo te consejo que saques merch interesantes Nosotros en Team Stellar, por ejemplo Lo que teníamos, pues eran, eso, botellas La bandera, obviamente Que es lo mejor, yo creo Teníamos, por ejemplo, alfombrillas Íbamos a sacar gorras Íbamos a sacar estuches Cosas que sean prácticas Que realmente la persona lo puede usar Independientemente de si le gusta o no el team Y, obviamente, que sea un buen diseño Y que tengas, de cierta forma Una esencia de esports Pero, a su vez, que lo pueda usar cualquier persona Porque así lo podrás vender más Pero esto sí, tenlo claro Si acaba de empezar el club Si tienes poca fanbase Aunque sea muy fiel Ten en cuenta que, aunque tú saques merch A lo mejor no te compra nadie A lo mejor te compras solo dos personas O a lo mejor va muy bien Te compras muchas personas Pero lo normal es que Según saques el merch No tiene por qué la gente comprarte Pero lo bueno de esto Es que, pues, tú no estás gastando nada Y tienes la oportunidad De poder dar una marca Una identificación más amplia A tu club Y decir, mira, pues tengo merch A la gente, pues al fin y al cabo Eso le entra por los ojos, ¿no? Un club que tiene y un club que no tiene merch Cambia mucho la manera de verlo Si te gustaría saber Cómo le contacto a esta marca Oye, Jordi Es que no sé hablarles de las marcas Literalmente no le he hablado a una marca Me cuesta hablarle a mi madre Me va a costar más hablar de una marca Si eres de estas personas Yo también lo he sido Todos lo hemos sido Con los años, pues, vas cada vez Conociendo más cómo hablar a las marcas Te dejo este vídeo aquí Que es muy útil Que es para cómo conseguir patrocinadores Pero, pues, ahí te doy un montón de consejos Para cómo hablarle a las marcas Así que te lo recomiendo muchísimo Y te voy a dar unos tips finales Deja un like y suscríbete Si aún no lo has hecho Y sígueme en todas mis redes sociales Cuando le veas a contactar a la marca Vale, muy importante Que tengas unos diseños ya creados ¿Por qué? Porque si tú le hablas a la marca Le pones la propuesta Y además Le enseñas que tú ya has empezado Es decir que Oye, es que ya tengo los diseños Simplemente necesito que me des El pisto bueno Si tú ya tienes los diseños A la marca va a ser Prácticamente Te va a decir Sí, oye ¿Por qué no? Un cliente más Cuando ya sepas que vas a tener merch Muy importante Y esto, bueno Pues es lógico Pero tenlo en cuenta Crea hype Que la gente se pregunte Oye, ¿qué es lo que tienen? Nos están diciendo Que van a sacar algo muy tocho Este día, no sé qué Han hecho una especie de trailer Oye, ¿qué es esto? Oye, vamos a ponernos un contador O vamos a decirnos Vale, este día hay algo especial De este club Create hype En redes sociales Poned contadores Decid, oye Se viene algo muy especial Algo muy chulo para el club Que os va a gustar mucho Y haced memes Y haced cosas Muy importante Cread mucho hype Otra cosa Si tienes la opción De que os den un código de descuento Nosotros cuando hicimos El lanzamiento oficial del merch Nos dieron un código de descuento De 10% Por cada compra Así que oye Pedidle Oye, cuando hagamos Cuando hagamos el lanzamiento Si queréis Podemos hacer un código de descuento ¿Qué os parece? Y luego esto ya es optativo Ya depende de qué presupuesto tengáis Si realmente tenéis presupuesto Para poder hacer esto Hacedlo Es enviarle banderas Camisetas Si vas a sacar O alguna cosa Que los creadores Y los jugadores De vuestro equipo Puedan tener Sé que es muy complicado Bueno, al fin y al cabo Si tienes que enviarle A cada integrante Una camiseta O una bandera O lo que sea Pues es dinero Pero al fin y al cabo Si te lo puedes permitir Y si estás dispuesto A hacer esa inversión A cambio de pues Que la gente pueda Recomendar tu merchandising Tus integrantes Puedan recomendar tu merchandising Teniéndolo ellos Pues oye Es mejor que no hacerlo No obstante También te digo Si no puedes Tampoco va a cambiar la cosa Mucho Va a ser algo Va a ser un plus Pero no va a ser Una revolución Para tu club No vas a vender más No vas a crecer más Es simplemente Algo importante A tener en cuenta Si es que tienes La opción de hacerlo Así que nada Muchas gracias Por estar aquí Un día más Suscríbete Si te ha gustado Dale a like Coméntame cualquier cosa Que se agradece un montón Y nos vemos en mis redes sociales Que te espero ahí